El municipio de Maracaibo, ella en verdad es la que está apajada con nosotros los promotores en las 18 parroquias que tiene el municipio de Maracaibo. Vamos a invitarla a ella, para que diga una palabra, ella es Niove Hernández. Buenos días. Mi saludo y respeto a todas ustedes. Madres forjadoras de vida, porque eso somos las mujeres, hacedoras de vida. Donde hay una mujer, hay vida. Miren, estas actividades que se vienen realizando a lo largo y ancho de todo el municipio de Maracaibo y en las diferentes parroquias que lo conforman, es la actividad que necesitamos que se realice en todos los comités del municipio de Maracaibo. ¿Por qué? Porque llevamos cinco años haciendo un trabajo sociopolítico. Después no fuimos a realizar el trabajo de los proyectos socioproductivos. Es así como las madres han salido de aquellas casas donde nada más estábamos pariendo, como lo dijo Anaí. Hoy en día, nuestra misión conseguimos madres, lideresas, mujeres que se han apropiado de aquellos espacios que nada más habían sido dominados por los hombres. Hoy en día, somos nosotros las mujeres revolucionarias, las que estamos dando la batalla. Somos la punta de lanza de este proceso transformador, con las que cuenta nuestro comandante Hugo Chávez Pía. Y las que les vamos a asegurar el triunfo en el 2012. Y no nada más a él, a nuestro comandante Arias Cárdenas y a todo aquello que nos fue la revolución y que vayan a ser postulados y electos en el 2012. Es necesario apretar el trabajo. Fíjense cómo se pasa el tiempo. Ya mañana entramos al mes de junio. Ya no debemos de estar trabajando unas pocas horas. Ya no tenemos que dedicar fuertemente en nuestras comunidades. Porque tenemos un enemigo que, es cierto, son peligrosos pero no tienen argumentos. Nosotros tenemos argumentos con qué defender este proceso. Mientras que ellos no tienen. Pero peligrosos sí son y compradores de conciencia. Mientras nosotros mantengamos la comunicación en las comunidades, hablando de las bondades de este proceso. Porque no hay nadie que pueda decir que no se ha beneficiado de las bondades de este proceso. Tenemos la misión barrio adentro, las misiones educativas, la misión madres del barrio. ¿Cuándo nosotros teníamos la oportunidad de que un niño de nosotros estudiara gratis? ¡Nunca!